hola sonia como andas bien perrísima que con las uñas y la limpieza en la noche yo le besito la creación de dios si, yo soy una belleza si pote deje lavado, deje todo ordenado, menos la limpieza como aquella jovencita no me pudo hacer verdad yo andaba ocupado tu sabes usted va a estar limpiando y yo voy a hacer la cena que quiere comer lo que usted haga dígame, yo le voy a hacer lo que usted me pida a unos chorizitos así entomataditos picados no, los chorizos de esos por esos enteritos por esos penicados ajá así con una tomatadita y los frijolitos le gustan así sí son buenos a mi me gusta mejor enteritos también enteros y entomatados o fritos vaya bien entonces sí le voy a preparar la cena le voy a preparar la cena voy a hacer el asiento matadito y los sofríe primero y después los dejas enteritos por eso yo le iba a hacer unos frijolitos también así con salsita a ver si le gustan después hagan lo que usted tiene en mente vaya así que me acompaña mi gente por primera vez no, por primera vez no si por primera vez en toditos estos años que le he regalado de vida a Luis le he regalado de vida ya como que Dios no diga le ha regalado Dios a usted lo he compartido ah, he compartido sí, perdón gracias muchachos jajaja me le vinieron corrección ajá, corrección me gusta que me ¿cómo se dice? que me corrían cuando sé que la que estoy actuando mal ajá porque sé que ya no lo vuelvo a hacer ok es bueno que lo corrijan a uno ajá así es que pues primera vez que me va a cocinar sí nos va a cocinar con Luis feliz usted porque le voy a cocinar sí feliz porque es primera vez que no cocinarás ya a ver le voy a hacer unos ratones entomatados con unos quecos ahí ajá de postre sí y la calle ya no sirvió a Sonia desde que estaba ahí ¿el qué? la del postre que estaba ahí bien pero lo quité porque miraba ya bien raro por eso ya no la foto ya no se miraban bien se miran pero todas así pálidas ajá entonces allí lo tengo guardado no le botas entonces usted me dijo que lo quemara pero pues sí ahí lo tengo guardado doblado vaya entonces voy a ver cómo hago yo solo me dice cuáles son las cacerolas que puedo usar todas todas voy en una le voy a echar dos frijoles en la otra otros cuatro frijoles y así porque todas me dijo vaya le voy a hacer la cena a la Sonia así que me acompañan ya va a ver mire ya ya le puse los bolados otra vez a los sillones ayer los quité para lavarlos y yo se los acabo de ponerlos y eso está haciendo ordenando ajá miren la motocross de Leon ahí está parqueada adentro esa sí está adentro la mente esa sí está adentro ahí yo solo me vio y quería que lo subiera sí llorando porque va a ser que quería que yo fuera y yo era mamá y mamá y mamá y mamá sonia hoy está bien gordita va sí ay sí yo me estaba viendo yo en los videos que hice ayer no pero sí está bonita ya yo estoy canta ya está bueno Iván no no si ya me estoy recuperando gracias a Dios más de lo normal porque antes no estaba así no vaya ahorita como el cuerpo a uno cuando uno tiene hijos le cambia sí y como dentro de unos 15 días va a venir en camino la virginia no todavía no le vamos a dar tiempo al niño no cuando Dios quiera cuando Dios nos lo permita otra vez sí no este mire qué bonito primero Dios va a ser así como Lian va a ser como dice que los dos lo querían que lo pusimos de acuerdo o sea este planeado planeado exacto yo me imagino fíjese ya cuando yo digo a ver cómo va a ser Lian cuando tengamos nosotros otro hijo así como está de pequeño ahorita fíjese que es este celosísimo fíjese que dice el doctor que no no el doctor que fuimos acá el día ajá don Chespirito don Chespirito dijo mi bebé nosotros como ginecólogos dijo le damos el tiempo a digamos a usted la mujer y su hijo digamos que ustedes tienen su primer hijo que a los tres años tenemos que quedar embarazadas otra vez para que dice que el amor de que ellos los niños se van teniendo son bien como es un lazo que los une más ajá y es verdad porque casi van o sea de la misma edad así me dijo él o sea no es miencia de edad ajá así estuvo diciendo él y nos dijo nosotros con la guita aunque a veces dijo no no todos o sea salen iguales también porque él tiene dos dice y se llevan por bastante por bastante años por bastante años pero dice que el niño el menor es más celoso no si cuida al mayor es que también si no el mayor si cuida al menor pero si fuera alrededor dijo de que mi niño menor hubiera nacido primero que él hubiera sido el mayor digamos no hubiera sido lo mismo porque bien se nota el carácter de cada hijo pero miren que bonito él no yo fíjese que yo siento bueno a mí me gustaba que me cuidaran pero como uno bueno la infancia de nosotros fue bien bonita yo me gustaba irme detrás de mis hermanos cuando ellos salían así como jugábamos yo por ir a jugar pero antes fíjese bien diferente digamos porque imagínese la niña cuantos hijos tuvo y digamos que todos han sido unidos y se llevan por bastantes años no tanto bien porque imagínese la neidy me lleva por 43 años mire la ceci me lleva por 12 bye vieja le digo ceci no de verdad ustedes digamos que casi la mayoría se lleva por dos años o o un año como por dos o tres lo mucho por dos si la ceci que me lleva por ocho parece pero después todo normal vaya entonces es bien diferente fíjese vaya ya y digamos así como mamita también mire que mamita tuvo nueve hijos ajá ya es bien diferente porque y ya es bien diferente lo que ellos han convivido ah por eso es verdad no pero yo si bueno yo a todos los quiero ajá hay familias de que pueden tener muchos hijos pero quizás no todos conviven igual ajá es que a veces es diferente a veces yo me pongo a imaginar que a veces es por por como conviven ellos en la forma de que hay veces que son hermanos que se separan por ejemplo unos se van luego de la casa algo así y al tiempo regresan tal vez no se llevan bien también como que tengan una buena comunicación exacto ajá pero si yo siento que bueno yo gracias a dios con todos mis hermanos me llevo bien los pegábamos los planazos cuando estábamos jóvenes ajá y más se amaban si no pero hoy si yo bueno yo me siento bien con todos aunque a veces pueden decir va algunas personas envidiosas que envidiosas pueden dicen esto yo todos los que miran nuestros videos miran la unidad de nosotros ajá siempre en algún momento aunque nosotros vivamos así unidos felices siempre en algún momento hay un rato de una discusión que pueda tener con los hermanos pero nosotros en ningún momento hemos andado así peleando o sea agrediéndolos o insultándolos así diciéndolos palabra tras palabra no tal vez los enojamos un rato pero ya después ajá y yo he notado fíjese que cuando digamos ustedes hermanos tienen como algún disgusto que sienten que en realidad los ha afectado o los ha o sea que no se siente bien uno con el otro como que eso hay una espinita ajá vienen y como que o sea está en comunicación y ustedes se piden perdón y que se disculpen ajá y o sea se siente bonito porque yo cuando yo tengo siento que yo tengo un error yo le pido disculpas a mi hermano o a mi hermana ajá que como que usted siente que usted ha ofendido a y eso lo he notado en ustedes que todos son así todos 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 y es raro raro y contada la familia que es así pero pues vaya mi gente entonces estuvo bonita la plática nosotros vamos ahorita a cocinar acompáñenme porque la comi va a cocinar porque la comi la va a cocinar a la son ajá ajá vaya así que los vemos y que dios me los bendiga a cada uno de ustedes muchas bendiciones bendiciones que Y...